Música Miércoles de Melón y Melames, donde Melón es la alegría y Melames la educación. Música Yo soy Ariana Suárez, yo Valeria Gómez y yo Dana Bustamante, bienvenidos a IUNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares. No más que dados de año, la ministra de Educación Alegría Crespo anunció que los estudiantes de primaria no repitirán el año, así fracasen en todo. Babel con el Papa, el alcalde de Quito visitó a Pancho y a diferencia de la visita del Prezi, el Papa sonrió como si le hubieran contado un chiste infinito. Pepe Serrano dispara de nuevo, el ministro del Interior volvió a lanzar sus pactos hablando de Construye y sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Y hasta del alcalde desvivido de Manta, Agustín Intriago. Ir a la escuela siempre ha sido complejo, levantarse temprano, uniformarse, ir a clases, que parece, y todo con el riesgo de quedarse de año. Pero bueno, la alegría llegó y no nos referimos al sentimiento, sino a la ministra Alegría Crespo, que dice que la repitencia académica causa problemas emocionales. Promovemos una nueva normativa para la promoción y evaluación de nuestros estudiantes. Desde el Ministerio de Educación queremos fomentar el proyecto de vida continuo y evitar el abandono escolar. Por tanto, hemos tomado la decisión de derogar el Acuerdo 063-A, en el cual los estudiantes de segundo a séptimo de básica tenían la posibilidad de perder un año lectivo por calificaciones. Ahora bien, se debe aclarar que a partir de octavo de básica, el supletorio seguirá siendo una herramienta. Por tanto, animamos a nuestros estudiantes a ganarse su año desde el primer día y hacerlo con excelencia. Cabe aclarar que la repitencia del año con conciencia y con una necesidad real sigue siendo una herramienta. Es una decisión que se debe tomar en consenso a través de la Junta Académica de Curso, los padres de familia y, por supuesto, los directivos. Y, pues, promover de esta manera una decisión justa frente a la necesidad especial de un estudiante o una dismadurez cognitiva. La repitencia de año afecta emocionalmente a un estudiante, afecta a la familia. Y nosotros, desde el Ministerio de Educación, queremos evitar estos escenarios innecesarios en muchos casos y, pues, necesarios en otros. Por tanto, desde octavo de básica, la figura del supletorio sigue siendo una herramienta válida que tiene que ser generada en consenso. Esta resolución de la derogatoria del acuerdo entra en vigencia en el año lectivo 2024-2025. Desde el Ministerio de Educación, velamos por tu bienestar y también fomentamos tu excelencia académica e integral. Así es. No es que la violencia en las escuelas se haya elevado o que el abuso sexual en instituciones educativas tengan números alarmantes o que el riesgo del microtráfico cerca de las escuelas lo causa un golpe emocional en los estudiantes. ¿Tiene que ver? Ha sido repetir el año. No entiendo nada de lo que está sucediendo. En todo caso, un abrazo a la ministra a la que le falta un poquito de alegría en esos discursos. Eh, ¿entendieron? ¿Alegría? Este chiste le escribió un evidente señor viejo. La estrategia que vamos a utilizar para ganar las elecciones 2004. Pero hay otros señores de quienes hablar. Por ejemplo, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien está ahorita mismo visitando al mismísimo Papa Francisco. Santo Padre, buenos días. Soy Pavel Muñoz, yo soy el alcalde de Quito. Eh, fraternidad para salvar el mundo. Qué buen tema ha escogido, Padre, que devela dos cosas. Patologías del mundo, pero la fraternidad como una esperanza. Pero miren esas sonrisas compartidas entre Pavel y el Pancho. Qué diferencia hay con las que se tomó con el presidente. Pero enfoquémonos en esta foto de Pavel y Pancho sonriendo. Es que pareciera que Pavel le contó un chiste. ¿Por qué el Papa no podía acceder a su laptop? ¿Por qué? Porque se olvidó que estaba con Clave. Qué buen chistar. Malísima, ¿sabes? Pero el que no está malísimo es Pepe Serrano. Bien de Serrano, tú nunca vas a cachar con... El Lord Farquaad de Reino de Azuay otra vez sacó el ventilador y comenzó a disparar. Pero esta vez hacía Construye. Detrás de Construye efectivamente está un plan de venganza también, entre comillas. ¿Por qué? Por mis denuncias de sus asambleístas vinculados al narcotráfico. El ex ministro de Interior y expresidente de la Asamblea habló de Construye y los vínculos con el ex alcalde de Manta, fallecido Agustín Intriago. Lo que dice, aquel que sabe y no sabe de lo que sabe, síguelo. Que de él puedes aprender lo que tú no sabes para que enseñes al que no sabe de lo que él sabe. Epa, epa, ¿qué pasó ahí? El Pepe siempre dispara cosas turbias. Ya está, da cosita a reportarlo porque generalmente pega cerca. En todo caso, esperemos que deje de hablar tanto y ponga esas denuncias en Fiscalía. Ustedes contesten en los comentarios. ¿Tienen ganas de otro chiste? Y que el día no sea de miércoles, así como este amiguito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.